Vénito calor, Espíritu de Dios, y haz de sentir la fuerza de tu amor. Vénito calor, Espíritu de Dios, y haz de sentir la fuerza de tu amor. Venir lleno, Espíritu de Dios, y haz de sentir la fuerza de tu amor. Venir lleno, Espíritu de Dios, y haz de sentir la fuerza de tu amor. y haz de sentir la fuerza de tu amor. Ven y sana el Espíritu de Dios. Ven y sana el Espíritu de Dios. Ven y sana el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Muy buenas tardes. Espero que estén recontra bendecidos. Y es victoria. Pero hay que avisarle a la cara. ¿Ya? Hay que avisarle a la corporalidad. Porque la cara y el cuerpo nos acusan de cómo estamos interiormente. Y fíjense que el lema de este retiro dice... Amarás al Señor con todo tu corazón. El mandamiento. Pero continúa, dice... Y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, no podemos amar a Dios. No podemos amar a Dios menos al prójimo y menos tú si no tienes un corazón nuevo. ¿Y qué tiene nuestro corazón hoy aquí? ¿Qué trae nuestro corazón? ¿Qué cosa guarda? Como yo digo siempre, el corazón tiene memoria. El corazón tiene memoria. El corazón guarda todo. Guarda desde antes que tú nacieras. Desde la concepción. Guarda tantos dolores. Fíjense que es así esto. Y un retiro... ¿Qué quiere? El Señor quiere iluminar. Quiere ir a aquellos años y aquellos momentos de dolor. Porque si no toca ese momento, nunca va a haber una conversión profunda. Una conversión real. A veces llevamos años en esto. Estamos con las mismas mañas, con las mismas manías. Con los mismos miedos. Así como que no avanzamos. Y fíjense que a mí, en la oración, me vino un bombardeo de cosas. Cosas así, así. Un montón de cosas. Realidades ocultas. Cosas... Se me venían de ejemplo... Cosas así. Se me venían, por ejemplo... Hay un cuento que me gusta mucho. Porque yo creo que vamos a pasar por todo este campo de arrepentimiento, del pecado que nos amanga la vida, hermano. Nos amanga la vida. Nos echa a perder la vida, el pecado. A veces estamos tan bien, estamos como tan elevados y nos amantamos. Y ahí vuelve el espíritu de la culpa. Viene el pensamiento culposo que nos acusa. Viene el sentimiento de indignidad que nos tira para abajo. Y uno empieza a decir, bueno, yo que no merezco porque tal vez me porté mal. Y, bueno... Yo me imaginaba, hoy diría aquí, que había mucha carga. Aquí hay mucha carga, hermanos. Hay mucha... Yo diría, espíritu de autosuficiencia. Cuando nosotros nos creemos que podemos todo hacer, eso se llama espíritu de autosuficiencia. Es que yo ya se oraba, yo se oré al dedo, hasta librado de monstruo. Entonces, como que estamos siempre en función de los demás. Pero no estamos en función de dejarnos tocar por el Señor. Y me acuerdo de este cuento porque me es muy significativo, porque tal vez te va a decir algo a ti. Un hombre perdió una oveja y la perdió por cinco años. Cuando se le fue esa ovejita, la buscó, la recontra, buscó, pero nunca la encontró. Y después de cinco años, después de cinco años, él escucha, va a dar a esa oveja. Y reconoce esa voz. Y va a verla y está ahí. Ahí encontró su oveja. En un aladero estaba ahí. Pero su aspecto estaba un aspecto totalmente descuidado. Porque pasaron cinco años que esa oveja no se quedó. Sus pezuñas estaban largas, las atravesaba. Y su caminar era muy dificultoso. La toma, la lleva al establo, le quita el ganar, le corta las uñas, le da agua, la alimenta y la lleva al rebaño. A veces nosotros, hermanos, creemos que estamos con el Señor. Pero a veces no estamos con el Señor. Hacemos todo de manera independiente. Lo hacemos todo de manera independiente. A veces pareciéramos que le damos hasta recetas a Dios. De la manera en el tiempo que yo quiero las cosas. Y de la manera y la forma como yo las quiero. Nos respeto el tiempo de Dios. Y cuántos de nosotros a veces cuando venimos a un retiro, venimos cargadísimos. Y no solamente llevando tu peso. Yo quisiera invitarles que esta noche, los que trajeron la licuadera, hagan un ejercicio. Y en un lado van a poner todas tus preocupaciones. Todo lo que te angustia, pero lo tuyo, lo tuyo, todo lo que te provoca miedo, todo lo que te provoca ansiedad, todo lo que te provoca tristeza, todo lo que te está en este minuto angustiando y que piensas que estás sobrecargada. Y en el otro lado, vas a escribir todas las preocupaciones que no son tuyas. Que sos del hijo, de ese niño de 40 años que todavía tienes en la casa, niñito ese. De las hijas, de los nietos, del marido, del trabajo, de los amigos. Y nos convertimos en personas que vas a darte cuenta que de todo lo que estás escribiendo, de ese lado, de este último lado, son tus mayores preocupaciones. No son tuyas. Son de otras personas. Y esas son las cosas que nos sobrecargan. Esas son las cargas que muchas veces hace que una oración no se eleve al cielo. Llega hasta el techo. Esa carga, ese pesar. Por eso uno se levanta cansado, anda cansado y se acuerda cansado. Porque estás llevando más peso. Yo le llamo a eso el pecado de la avaricia. Pero no del pecado de querer tener dinero. Avaricia es quererme hacerme cargo de los problemas de otro y ocupar, suplantar a Dios muchas veces. Suplantar. Por eso estamos preocupados. Por eso nuestro corazón está congojado. Nuestros rostros están agrios, empañados. Nuestra corporalidad se está... Estamos como la... Como la engordada. Cada vez más. Nuestros huesos ya no resisten. Porque nosotros no somos cuerpos solamente. Somos alma y somos espíritus. En esta mente están todas las preocupaciones. Yo creo que a muchos de ustedes la oración se les pasó un montón de ideas. De la casa les dijo, si la llave la estará, habrán dejado la luz en el tiempo. ¡Tanta burrada! Que se nos pone. Porque queremos manejarlo todo nosotros. Por eso nos cuesta amar a Dios. Porque entre tanta preocupación, ni siquiera vemos a Dios. Hermano, el Señor nos ha invitado de estos días para estar con Él. Nos ha invitado para renovarnos. Para infundir paz. Para vivir como salvados. Porque cuando Cristo murió en la cruz, te salvó. Tendríamos que tener un gozo hermosísimo de que tú ya eres salva. De que tú ya eres salvo.